Y aquí estamos, bendiciones para todos, gracias por la sintonía, los invitados del director en esta mañana, pues aquí una servidora Isaura Amparo les acompaña y bueno, excelente compañía también con la doctora María Eugenia Barrios, quien es médico dermatóloga y con ella estamos tratando el tema del cuidado de la piel en el verano. Y por aquí, pues nosotros tenemos una llamadita ya, doctora, porque quedamos que antes de irnos a la pausa tendríamos una llamada. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Xiomara. Bienvenida, Xiomara. Una preguntita para la doctora. Bueno, antes de decirle que ciertamente lo de los niños y la playa, el hijo mío cuando tenía tres meses, me fui a la playa y yo estaba justo allá en ese solazo y hubo una persona, gracias a Dios, me llamó, no la conocía ni nada y me dijo, mira, discúlpame, yo soy doctor y el niño no es bueno que lo expongas al sol. Me habló del cáncer, me habló muchas cosas y yo, o sea, me senté en una silla y no me paré más nunca y efectivamente no, o sea, no le di continuidad de llevarlo así tan jovencito. Gracias a Dios, esa persona me pudo educar como lo está haciendo hoy la doctora. Preguntarle a la doctora que si puedo utilizar el mismo protector solar para la cara y el cuerpo. Y en otro orden, disculpe, yo tengo un protector solar que no le veo fecha de vencimiento por ninguna parte. Me da miedo ponérmelo y quería saber si se vencen. Gracias. Sí, interesante la pregunta porque normalmente tienen un tiempo de vencimiento, o sea, una fecha de caducidad. Si usted no ve la fecha, yo le aconsejaría que mejor no lo utilizara. Bueno, porque si ha estado engavetado por mucho tiempo, pues entonces ya la estabilidad propia del filtro se ha perdido y la estructura en sí de los químicos que contiene el filtro solar, pues obviamente no podemos estar seguros si le van a funcionar o le pueden producir una reacción alérgica. Entonces yo considero que lo más propio es verificar qué tipo de piel usted tiene. Ahora mismo en el mercado hay muchísimos filtros solares dependiendo de su tipo de piel. Normalmente lo que nosotros aconsejamos es dependiendo del tipo de piel de la persona. Si es una persona, por ejemplo, con una piel muy sensible que tiende a ser alergia rápidamente, se busca un filtro solar para una piel sensible que contenga en la etiqueta que diga que tenga un factor de protección mayor de 30 y que sea para piel sensible. Y que diga también que le va a proteger contra los rayos UVA y contra los rayos UVB. Si usted gusta, también hay sustancias que en estos momentos están siendo utilizadas como las bases compactas que ya tienen, que tienen óxido de titanio, que son unas pantallas solares que usted se la coloca como, yo diría, como base y al mismo tiempo le da un doble efecto porque también le va a proteger del sol. Quiero aprovechar esta llamada para hacer una pregunta. Ella mencionó el caso de los niños bebés y la exposición al sol y quería que nos aclarara esta parte de este punto. Si ciertamente no es recomendable exponerlo directamente o, por ejemplo, un papá que se va de fin de semana y lleva al niño, ¿cómo manejarlo en este ambiente? Bueno, los niños menores de 6 meses no deben exponerse al sol. Es no, la palabra no. Pero ¿qué sucede? Muchas familias se van de vacaciones con su bebé. Entonces, lo que yo sugiero es que a muy tempranas horas lleven a su bebé por dosis pequeñas que le dé el sol, por ejemplo, entre seis y seis y media de la mañana, que es un sol suave y eso le va a permitir al niño también tener un contacto no solamente con su familiar directo, hacer un enlace, sino que también va a disfrutar, pero no llevarlo en horas donde están los demás niños jugando, porque entonces el niño, la barrera, o sea, la piel del bebé es muy delgada. Entonces, inmediatamente va a recibir esa radiación. Lo que va a hacer es que está poniendo esa piel en riesgo para un futuro cáncer, que es un melanoma. O sea, que son esos cánceres, ya son cánceres que lamentablemente cuando se da cuenta uno, pues ya son muy mortales, por decirlo de esa manera. Entonces, por eso es importantísimo cuidar a nuestros niños y sobre todo la parte de la protección. Bueno, tenemos otra llamada. A ver quién con nosotros. Buenos días. Hola. Buenos días. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bienvenida. Cuéntenos su pregunta. Que yo le quería hacer una pregunta a la doctora, que si uno podía ponerse aceite Johnson o aceite de almendras, que si eso sirve para eso. Bueno, el aceite Johnson para nada, no lo recomendamos. El aceite de Johnson es un aceite que precisamente se utiliza para quemar. O sea, usted lo que está haciendo es un efecto contrario, quemar la piel. Incluso muchas personas utilizan no solamente aceite de Johnson, sino que utilizan cerveza, utilizan aceite de coco, pero para broncearse. O sea, se hace el efecto contrario. O sea, no de protección. Entonces, no le sugiero que lo utilice. Continuamos con otra llamadita. Buenos días. Hola. Buenos días. Bienvenida. Amén. Oye, mi corazón, yo tengo mancha solar un poquito, no mucho. Entonces, yo quisiera hablar con la doctora, a ver si ella me puede decir qué filtro solar yo puedo comprar, qué marca y dónde lo puedo comprar. Y qué me refiere ella para la manchita que tengo. No es mucha, pero sí tengo, porque este sol para acá, para las américas, es muy fuerte. ¿Y le puede explicar a la doctora cómo son tus manchas, forma, color? Ellas son un poquito negras. Y es en el buchito que uno tiene cerca del ojo. Ahí es que yo tengo dos manchitas, pero que tengo la cara que se ve que está deshidratada. Ok. ¿Qué edad tiene usted? 56. Ok. Lo primero es que la edad, 56 años, ya usted está en el periodo menopáusico. Eso significa que usted no tiene la protección de sus estrógenos, que lo que van a hacer es que le van a desvitalizar la piel. O sea, la piel normalmente va a estar deshidratándose si usted no se coloca la humectación adecuada. Usted puede utilizar urea al 10% en su piel después de que se bañe y a manera que esté bien hidratada. Y sobre todo para esas manchas que son producto posiblemente de embarazos o de un sol recalcitrante, usted lo idóneo es que la veamos. Porque hay diferentes productos y dependiendo si es un melasma, hay que verificar qué tipo de melasma tiene. Y así nosotros tratar. Antes se daba nada más hidroquinona al 4%. Ahora hay muchísimos medicamentos que están en el mercado que nos ayudan para aclarar la piel. Tenemos otra llamadita. Buenos días. Sí, bendiciones. Amén, bienvenida. Yo le estoy llamando porque yo tengo una alergia desde el mes que pasó. O sea, fui a donde la dermatóloga me hizo un anal, un coprológico, el hemograma y me salió negativo. Entonces a mí me dan unos picantes, por unos picantes. Y ella lo que me recetó fue el oratadina y fendramén. A veces tengo que ir a inyectarme de emergencia. Me la pongo y se me quita. Y yo creo que a veces en la casa, porque yo he hecho mucha limpieza aquí en la casa y siempre me sigue la alergia. ¿Cuántos años tiene, señora? Yo, 43. Bueno, normalmente, si ya le hicieron todas las pruebas y no ha mejorado, yo creo que lo más recomendable entonces es que usted visite a un alergista para que entonces le haga las pruebas de parche o las pruebas de lugar para saber a qué alergeno es usted alérgica. Porque si no ha mejorado con lo tradicional, hay que investigar si usted no solamente es alérgica al ácaro, que es lo que es del polvo, sino que también hay otras cosas que producen alergias. Entonces se hace el Prick Test, que es un examen especial, y se determina el tipo de alergia que usted tiene. Bueno, continuamos conversando con la doctora María Eugenia Barrios en este momento. Ella está recibiendo tus preguntas y tenemos una por acá. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Sí, yo estoy llamando porque tengo, doctora, una bebé de nueve días de nacida. Entonces, ella tiene la piel muy frágil. Yo quiero saber cuál es la hora adecuada para darle el famoso bañecito de sol y por qué tiempo, ya que ahora el verano está súper caliente a las nueve de la mañana. Me da miedo exponerla al sol. Bueno, yo decía anteriormente que lo idóneo es que usted le dé poco tiempo porque es una bebé que apenas acaba de nacer. Entonces, creo que de tres a cinco minutos es más que suficiente. Y va a ir aumentando la dosis del sol que no pase de diez minutos, conforme va aumentando en meses la bebé. Entonces, le sugiero que sea temprano, seis de la mañana, que es la hora en que todavía el sol no es un sol inclemente. Doctora, si tuviéramos que compartir cinco pasos con nuestros amigos, así bien puntuales, para que la gente tome en cuenta de cómo para cuidarnos en este verano. Bueno, primero que todo, tienen que tener un protector solar que sea mayor de 30, ¿verdad? Utilizar gafas, o sea, lentes oscuros, que también ahora hay gafas que tienen el SPF, que es el factor de protección solar, que diga 400, que es más o menos la cantidad que se necesita para filtrar la radiación. Si van a estar en la playa, obviamente, tener un sombrero de ala ancha de mayor de siete centímetros aproximadamente, perdón, de siete pulgadas, a manera de que puedan estar cubiertos. Que lo idóneo también sería que tengan ropa especial. Ahora mismo ya hay ropa que dice atrás UHF. Eso significa, las siglas, que son ropa especial a base de nylon o de denim o de algodón, que son ropa que contiene ya el filtro solar. Otra cosa que tienen que chequear es colocarse el filtro solar antes de llegar al sitio. Pero en el caso de que estamos todos los días con esta cantidad de sol que recibimos, es estarse lo aplicando cada dos horas de manera constante. Les sugiero que si tienen un filtro solar viejo que está engavetado, no lo utilicen, sino que compren uno. Y no es el mismo filtro para niños que para adultos. O sea, tienen que tener claro esto. Otra cosa es utilizar en estos momentos ropa de algodón que sea absorbente y que sea preferiblemente manga larga si van a estar, digamos, caminando o si van a estar expuestos más al sol. Es importante que en las oficinas tengan las lámparas que normalmente están en las oficinas son lámparas blancas. Estas tienen que tener un filtro para que esa luz que les vaya a penetrar, pues no los maltrate tanto. Recuerden que el hecho de estar deambulando tanto en la calle o adentro de una oficina, usted también está recibiendo radiación de diferentes tipos de rayos, pero siempre recibe. Y lo más importante es hidratarse, estarse hidratando su piel. A los niños muchas veces no les gusta tomar agua, o a los viejitos o las personas mayores. Entonces yo lo que recomiendo es que ustedes coloquen un recipiente de agua, le pongan rodajas de limón o rodajas de naranja, o darle kiwi al niño, que es una vitamina C pura, o purecito de kiwi, como fruta. Esto le va a ayudar al niño a mantenerse con un equilibrio a nivel de antioxidantes. Y lo más importante es tratar de evitar esas horas fuertes. Si usted está en el vehículo, recuerden que el vehículo, el cristal absorbe mucha radiación. Entonces siempre protegerse del sol. Bueno, pues ahí hemos escuchado excelentes estas recomendaciones y a cuidarnos todos, sobre todo nosotros como padres que tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos, porque ellos por sí mismos, ¿verdad? Quizás no pueden hacerlo. Pero sin embargo, si usted está muy pendiente de que su hijo tenga todas estas recomendaciones, vamos a cuidarnos. Y una parte importante que debemos resaltar de lo que decía la doctora es esa memoria que tiene nuestra piel, que quizás en el momento nosotros no nos damos cuenta del mal que le estamos haciendo, pero ya luego de más adulto nos va a pasar factura. Y ahí, bueno, cuando tengamos el problema ya va a ser más difícil tratarlo. Sí, sí, sí. Yo creo que lo más importante aquí es que como familia nos cuidemos mutuamente. Claro. ¿Verdad? Bueno, excelente. La doctora María Eugenia Barrios, damos doctora sus contactos, donde la gente puede visitar la consulta, los números, y por supuesto también a través de las redes sociales. Sí, yo estoy en Instagram como Derma Barrios y también en Facebook. También, bueno, el teléfono del consultorio es el 809-687-2864. Estoy en horario de la mañana, de lunes a jueves. Así que cualquier duda o pregunta lo pueden hacer también a través del Instagram. Cualquier duda estamos aquí para contestarles. Bueno, pues ahí está Derma Barrios a través de sus redes sociales. Vamos a una pausa y seguimos con los invitados del director. Vuelvemos a ver. Estás escuchando los invitados del director. Vuelvemos a ver. Vuelvemos a ver. Vuelvemos a ver. ¡Gracias!